Sara Carbonero estuvo como invitada en la I.V. edición de los premios Gourmet en Madrid. La periodista dejó claro a la salida de los premios que sus vacaciones ya se han terminado, aunque ha asegurado que, a lo mejor sí que hay alguna que otra escapada, pero la pretemporada ha empezado, y ya no será muy lejos. Y vamos a estar entre Oporto y los pueblos, incluso, ha dejado claro que el 3 de julio estaría de vuelta a Oporto con Iker Casillas y sus hijos. Iker Casillas y Sara Carbonero disfrutando de sus vacaciones de verano 2018 en Cerdeña. Además aclaró que tanto ella como Casillas no tienen dentro de sus planes regresar a Madrid. Ahora mismo no es el momento. Nosotros vamos año a año, incluso yo voy día a día casi, de momento nos queda un año más. También tuvo tiempo para hablar sobre su vuelta al televisión, ahora mismo no porque estoy muy feliz allí y tampoco es el momento, hay tiempo para todo, cuando tenga que ser será, afirmó Sara Carbonero tras la I.V. edición de los premios. En cuanto al tema de volver a ser madre por tercera vez declaró que, bueno, tiempo hay y ganas también, pero no ahora mismo. Además, explicó que el tema de repetir maternidad ya cansa un poco. Es un tema que yo creo que tenemos que controlar todos porque pueden llegar a incomodar, cuando tenga que ser os enteraréis, afirmó Carbonero. La nueva experiencia de Iker Casillas Mientras que Carbonero ha dejado claro que no es el momento de volver a la televisión, Iker Casillas ha estado durante unos días en Rusia cubriendo el Mundial como comentarista deportivo para una cadena de televisión mexicana. El guardameta de Loporto se estrenó como comentarista durante la fase de grupos de la Copa Mundial, ya que después tenía que volver a incorporarse con su equipo para realizar la pretemporada.